El agrometeorólogo Agustín Moreira explica el comportamiento de las ondas tropicales sobre nuestro territorio nacional. Que no hay precipitaciones y tenemos días bastante soleados, significa que la atmósfera está bien cargada. Cargada significa que tiene bastante carga negativa y positiva la atmósfera. Entonces, cuando se forman este tipo de posibilidades de lluvias, al combinarse estas polaridades generan las que son las descargas eléctricas, o sea, las tormentas eléctricas. Y esto siempre hay que tener precaución, aunque sea pequeña o grande la tormenta, hay que tener precauciones porque vienen combinadas. Siempre ellos tienen un comportamiento que viene en una fase inicial, posteriormente cuando está lloviendo y posteriormente al final cuando ya se ha retirado, por lo menos esperen unos 10 a 15 minutos de que pase el retiro de esta tormenta eléctrica. Muchas personas tienen una costumbre de que viene la lluvia, corren a meter la ropa. O tal vez están trabajando algunas personas en el campo o en las ciudades que hemos visto, personas soldando con tormentas eléctricas. Me parece que son situaciones de alto riesgo porque podemos poner en peligro la vida de la persona que lo está haciendo como también de las que están en su alrededor y hemos tenido pues bastante percance inclusive no solamente dentro del territorio, sino también en la parte de las embarcaciones que deben tomar precauciones al momento que estos eventos estén llegando a producir. Ahora, ondas tropicales, sí, vienen varias ondas tropicales y se están monitoreando estas ondas tropicales que vienen acercándose como son, por ejemplo, tenemos una onda tropical a número 23 que está transcurriendo sobre el territorio de hoy, pero tiene su mayor concentración en la parte del norte del Golfo de Honduras, pero aún así es la que va a generar algunas condiciones de lluvia. Para el día de mañana, pues esta onda tropical ya va a ir circulando por la parte entre Belice y la parte de Guatemala, esa sería la número 23 y hay otra onda tropical que tenemos localizada al sureste de Nicaragua, esta onda tropical que está localizada al sureste de Nicaragua, se espera que esté acercándose más a nuestra costa para el día 19 de agosto, que estamos hablando que sería el día jueves. El país está bajo la influencia de un sistema de baja presión y el paso de varias ondas que podrían ocasionar lluvias de ligeras a moderadas, asimismo tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.